¡Suscríbete al canal! Rotemos entre velocidad normal, sin ninguna modificación, velocidad lenta, que ralentizará el 30% nuestro movimiento, ataque, lanzamiento y recuperación de habilidades, y velocidad rápida, que los acelerará en 30%. Esto además afectará las habilidades de anomalía cronomática, aumentando mucho su tiempo o disminuyéndolos. Comenzando con los tanques, su mayor preocupación será un perjuicio llamado partículas cronométricas, que se irá acumulando con daño cada 2 segundos. Si un tanque recibe 10 marcas, tendrá lugar una sobrecarga de tal magnitud que el tanque morirá instantáneamente y la banda recibirá una cantidad altísima de daño. Por ello, entre 3 y 9 marcas, dependiendo del tiempo, deberán cambiar los tanques. Esto vendrá forzado por el paso del tiempo, ya que mientras que el perjuicio es de 20 segundos para reiniciarlo de forma normal, con velocidad lenta se aumenta a 60 segundos y con velocidad rápida se disminuye a 10 segundos. Tendremos que estar muy pendientes de cambiar tras cada reinicio, y si es en lenta, aguantar muchas marcas para poder reiniciarlas correctamente. Visto esto, cada cierto tiempo, anomalía cronomática golpeará la banda con varios zonales llamados ráfaga de tiempo, que caerán en posiciones aleatorias de jugadores, por lo que tan solo deberemos ir apartándonos. Estas se verán también condicionadas por el paso del tiempo, cayendo tras 4 segundos, en lenta a los 7 y en rápida a los 2. Salvo en velocidad rápida, serán muy fáciles esquivarlos. Poco después, veremos como desde el centro salen varias oleadas de orbes temporales, que dejarán muy poco espacio para esquivarlos, pero que no deberemos de tener muchos problemas. Aunque se ven condicionados por el paso del tiempo, suele ser sencillo evitar mayormente todos ellos, sobre todo si nos alejamos un poco del centro, para que dé tiempo a quitarse de las trayectorias y pasar entre medias de ellos. Si nos vemos muy apurados o sin espacio por donde pasar, siempre será mejor usar habilidades de reducción de daño personales, para evitar recibir daño extra de estas habilidades. Anomalía cronomática, además, nos golpeará con otras dos habilidades durante el combate, pero no directamente. La primera es bomba de relojería, lo que aplicará una bomba sobre el objetivo de varios segundos, dependiendo del paso del tiempo, que tras llegar a cero, detonará, quitando menos daño, cuanto más se aleje de la banda. Para ello, al margen de su temporizador, con alrededor de 4 o 5 segundos, ese jugador saldrá lo más lejos posible, detonará y volverá. Hay que contar con que cuando cambia el paso del tiempo, se actualiza el temporizador, así que no deberemos descuidarlo hasta detonar. La segunda habilidad será un suplicio para los sanadores. Durante esta fase, utilizará una habilidad llamada Liberación Temporal, aplicando unos escudos de absorción a la banda que deberán sanarse completamente. Si al expirar, todavía está activo, liberará una detonación a toda la banda, con un daño igual a la cantidad que quede por sanar. Lo veremos representado como perjuicios de colores. En rojo cuando quede mucho por sanar, en amarillo cuando quede la mitad y en verde cuando quede poco. Esto sumado a paso del tiempo, condicionará a los sanadores a actuar dependiendo de la velocidad. En velocidad normal, habrá 3 o 4 tandas de 4 jugadores más o menos, con una cantidad media y de 20 segundos. Con velocidad lenta, les afectará con un escudo pequeño, teniendo 43 segundos para sanar pero a toda la banda. Y en velocidad rápida, tendremos a 2 jugadores con una gran cantidad absorbida y de 13 segundos nada más. Como vemos, en cada momento se deberá actuar conforme al paso del tiempo para evitar que detone. Esta sería la parte general de anomalía cronomática y de las habilidades con las que deberemos lidiar, aunque tendremos una interfase y un tipo de enemigo extra. Ocasionalmente, a 90 grados del jefe de banda, aparecerá un avisario llamado Partícula de Tiempo Decreciente, cuyo principal lanzamiento será Distorsión de la Fuente de la Noche, una explosión de área de daño moderado que podremos interrumpir. Como el resto de habilidades del encuentro, su tiempo de lanzamiento se verá modificado por paso del tiempo, por lo que deberemos intentar interrumpir el máximo de ellas posibles. Una vez muera, saldrán 4 copias menores que derrotaremos con daño de área y control de masas. Además, aparecerá un pequeño orbe, que será parte del ataque final de anomalía cronomática. Varias veces a lo largo del combate, comenzará a usar Poder Sobrecogedor, absorbiendo mediante un canalizado las fuerzas del pilar central. Esto hará que la banda reciba daño masivo cada ciertos segundos, y a cada detonación recibamos un 15% de daño extra acumulativo. Una vez suceda, uno de los tanques agarrará el orbe temporal, apareciéndole un botón extra con carga temporal, lo pulsará estando cerca y automáticamente le interrumpirá el Poder Sobrecogedor. Visto todo esto, vamos con el apartado del modo heroico. La principal diferencia que condicionará el DPS sobre todo, es que las partículas de tiempo decreciente, al usar Distorsión de la Fuente de la Noche, se volverán inmunes a interrupciones cuando lleguen al 30% de vida, por lo que será vital usar habilidades de daño extra cuando salga uno, para bajarle cuanto antes si llega ese momento. Si controlamos a las partículas de tiempo decreciente, no deberíamos tener problemas en acabar con este encuentro en modo heroico. Por otro lado, mientras Anomalía Cronomática utilice Poder Sobrecogedor, también podremos esperar un tiempo para aprovechar y hacerle mucho más daño extra, para no cambiar de fase y cambiar el paso del tiempo, y además que los tanques puedan reiniciar las marcas. Y con esto sería suficiente para controlar este segundo encuentro de la banda. Si tenéis alguna duda, no dudéis en poner un comentario, ya que responderemos lo antes posible. Como siempre, para estar al tanto de estos y otros vídeos, no olvides suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía. ¡Gracias!